lo que todo el mundo quiere saber hoy lo vamos a descubrir gracias a un señor gracias a un detective quien comparte la primicia con nosotros sabemos quién es manola tv pero el mismo el mismo manola tv nos va a contar la historia vamos a escuchar don ángel buenos días si mire nosotros el mal 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 mente porque ese canal ese canal lo creamos yo y otra persona que vivimos aquí también nueva york y nunca hemos estado preocupados ni por nombre ni por views a nosotros lo que realmente nos preocupa todos los problemas que están ocurriendo allá en república dominicana todos los problemas que están causando los empresarios los políticos entonces cuando creamos ese canal eso fue más en marzo ese canal nosotros lo creamos en marzo de 2023 y comenzamos a subir vídeos pero no sabíamos qué ese canal se iba a tener esa pegada así de forma tan rápida tan brusca y parece que alguien desde que salió el canal a los par de meses parece que alguien allá en república dominicana lo primero que hizo fue agarrar el nombre y registrarlo que de hecho no era el nombre original se se iba a llamar dando en el clavo pero la persona que se llama manolo la persona que me dio la idea del canal se llama manolo nosotros después más dando en el clavo estaba habían varios canales sobre eso y después le íbamos a poner hermano lo tv pero entonces manolo tv tienen muchos canales con ese nombre también manolo tv y decidimos ponerle mano la tv después varios meses a los varios meses cuando yo descubrí que el canal había aprendido que le había gustado a la gente y que estaba llegando al pueblo por el tipo de denuncias que se venían haciendo quisimos registrarlo y ya el nombre estaba registrado no sé como usted es un investigador de los buenos yo he tratado de contactar a esa persona que aparece en el registro júnior concepción hace varios meses pero ese nombre no aparece por ni en facebook ni en instagram en ningún lado y ha sido imposible contactarlo si usted puede contactar a esa persona como buen investigador nosotros le podemos hacer una oferta de ese nombre en caso de que no lo esté usando ya en en algún medio suyo allá en república dominicana si usted puede conseguirlo o usted puede hablar con aneudi no sé cómo sea posible porque aneudi no sé qué puede ser ese nombre con todos los datos dirección teléfono si podemos conseguir esos datos y contactar a esa persona para entonces hacerle una oferta verdad de mil dos mil o tres mil dólares por ese nombre porque ya es un nombre relevante en el país y aunque a esa persona quizás no le costó nada registrar ese nombre pero ya a estas alturas y la fama que ha cogido el canal Manola TV obviamente no lo va a regalar así por así sino que hay que hacerle una buena oferta de quizás mil, dos mil o tres mil dólares por ese nombre y usted me cobra el servicio no sé, como usted lo entienda, como usted lo entienda posible pero yo lo que quiero que la gente entienda que no se trata de un nombre ni a mí me importa un nombre Manola yo mañana mismo le podemos cambiar hasta el nombre y le ponemos cualquier otro nombre pero como ya es un nombre reconocido es bueno que nosotros asumamos el control de ese nombre y si hay que comprarlo, lo compramos, no importa si podemos invertir cinco mil dólares en conseguir ese nombre le damos algo a usted, le damos algo a Neudi y a todo el que pueda colaborar para conseguir a esas personas y terminar nosotros teniendo el nombre entonces sería bueno que lo hagamos pero lo importante Don Ángel lo más importante de todo es que nos unamos personas como usted como yo como Rafael Guerrero el propio Rafael Linares y hay varios más allá que son comunicadores de los buenos comunicadores aguerridos porque si nos descuidamos Don Ángel entre los empresarios los políticos nos van se nos van a comer el país yo que tengo negocios allá y que viajo constantemente a Dominicana es triste es triste lo que está lo que está pasando allá muy bien inconfundible la voz de Manola TV así que para sus cientos de seguidores ahí lo tenían explicándoles a todos ellos cuál es la real situación aquí en el país se acusó a muchísima gente de ser de ser Manola TV en el momento en que se implicó en esta polémica el señor Ángel Martínez pues en tiempo récord dio con su identidad lo tenemos aquí al señor Ángel Martínez Ángel cómo estás gracias gracias en verdad por tenerme en tu programa un saludo afectuoso a Neudi que está por ahí sí estamos aquí para contribuir con esta situación porque nosotros iniciamos esto y queremos darle yo diría el el fuerte aplauso como yo siempre hago a Neudi que me metió en esto sin yo estar pero hábilmente él se sale debajo del camión y presenta la investigación de Ángel Martínez como que él nada tiene que ver como con el representado Manola Manola TV hay una cosa ustedes se acusaron mutuamente primero evidentemente sabemos que a Neudi dijo que tú eras Manola TV luego luego muchas personas dijeron que tú afirmaste que a Neudi era Manola TV yo aquí que vi tu video evidentemente yo dije que no que tú dijiste que los sospechosos había una lista de sospechosos y entre ellos estaba Neudi Santos y que tú ibas a investigar y empezaste abriste una investigación contrataste o contactaste a una psicóloga quien tras escuchar los videos de Neudi pues te dijo bueno para mí ese es a Neudi bueno tú sabes yo abrí una investigación porque nosotros en República Dominicana el equipo de investigación de nosotros inmediatamente puso vigilancia a Neudi puso vio lo que estaba haciendo a Neudi puso Manola TV cometió un grave error como yo he afirmado al usar su voz porque muchas personas no se dan cuenta que la voz de Manola TV es la voz real de Manola TV eso fue lo que nos llevó a nosotros a una investigación rápida cuando la base de datos de Estados Unidos detectó que Manola TV tenía dos teléfonos porque tú sabes que eso se recoge inmediatamente en el robot de los Estados Unidos en Irving, Texas para detectar terroristas para detectar criminales y eso fue lo que nos llevó inmediatamente a Manola TV ¿cómo fue ese día donde pudiste contactar personalmente a Manola TV o si fue personal o fue uno de tus agentes? nosotros detectamos a Manola TV en New York inmediatamente nos comunicamos con nuestro equipo de investigación en New York y fueron y le tocaron la puerta y a Manola TV le pasaron el teléfono mira hay una persona que quiere hablar contigo y ahí hablamos y él me dijo en verdad que eres bueno yo no esperaba que tú llegara a mi puerta y ya somos prácticamente conocidos porque Manola TV ha hablado en varias ocasiones conmigo es una persona muy sencilla muy humilde nosotros yo creo que debemos de cuidar a Manola TV porque está en gran peligro eso te iba a decir yo veo a un Manola TV o sea lo escucho a un Manola TV que como que no sabe en el lío es que está metido porque él ahí se nota muy preocupado preocupado por recuperar su nombre el nombre que alguien se adelantó y le registró esa es como su preocupación yo no creo en esa versión pero bueno tú no crees en esa versión eso último es el nombre pero te explico luego por qué bien antes de pasar a Neudit te quiero preguntar también por qué ok sabemos que empezaron a señalarte como Manola TV pero tú obviamente sabías que no eras muy bien podías ahorrarte esos recursos de ir tras una investigación pero pero fuiste tras Manola TV ¿por qué? bueno tú sabes ahora resulta que yo me entré en esto pago por la oficina o sea los recursos que nosotros empleamos en la base de datos porque la base de datos me cobra caro por cada minuto pero qué pasó yo tenía una oferta de no una persona queriendo pagar la investigación de Manola TV yo tenía ocho tenía empresarios tenía unas personas de bajo mundo que estaban ofreciendo sumas agradables porque yo diera el reporte porque ellos estaban empecinados en que era Neudi o sea ellos estaban nada más esperando que yo dijera que era Neudi porque no sé por qué el gobierno dominicano el DNI tiene un empeño de atacar a Neudi lo que me preocupa de este caso es el yo diría el grupo operativo de las Fuerzas Armadas de República Dominicana que son cuatro asesinos dos mujeres y dos hombres que ya están ubicados nosotros lo tenemos tenemos en foto y todo en cualquier momento vamos a lanzar esa vigilancia que le hicimos a Neudi porque eso es lo que me preocupa por qué las Fuerzas Armadas ha mantenido la vigilancia a Neudi por qué el DNI se retiró se retiró personas personas del bajo mundo que estaban enfocados en agredir a este joven que está aquí presente hoy a Neudi estaba vigilado por el Estado lógico a Neudi está está vigilado por las Fuerzas Armadas no sé por qué estamos averiguando por qué ahora el DNI se retira porque tenemos constancia ya que el DNI soltó a Neudi en banda el DNI está ahora detrás de Manola TV y detrás de mí queriendo que yo ponga en evidencia exactamente dónde está Manola TV porque el DNI está inoperante en República Dominicana que yo le puedo dar clase a estos perversos que únicamente cogen los recursos del Estado para intervenir personas como nosotros quitarle seguidores bloquear los canales hacer o sea el DNI el trabajo que está haciendo el DNI en vez de cuidar el presidente con los haitianos en vez de cuidar la soberanía nacional el DNI es un cero a la izquierda en República Dominicana pero uno de los hombres más informados de este país es Guido Gómez Mazara y también apuntó hacia otro lado acusó a Neudi de ser Manola tú sabes yo no creo que Guido sea el hombre más informado si no te voy a decir Guido tiene una capacidad intelectual muy muy interesante pero no Guido puso un huevo en este caso Guido puso un huevo porque Guido tuvo oportunidad de detectar y saber quién era Guido tenía el ministerio público que también estaba perdido no sé qué está pensando doña Miriam doña Miriam tiene que revisar su equipo de investigación yo tengo un equipo de investigación en República Dominicana que también le puedo suministrar yo pedí trabajar en el DNI y a mí se me afuerió de ahí me contrataron no te lo niego me contrataron en el caso de Darío Gómez te acuerdas aquel político que asesinaron que Manola TV inclusive señaló a Orguín que tenía que ver a mí me contrataron y a mí me pagaron 25 mil dólares por el primer reporte que hice inmediatamente entregué el primer reporte me sacaron tú te acuerdas aquel general eh cómo era que se llamaba Flores que era que dirigía el DNI en ese momento a mí se me pagó bien pagó pero me inmediatamente me dijo su servicio acaba de concluir con el DNI ahí yo tengo eh lo que me dieron y me dieron las gracias pero el DNI en estos momentos tiene que revisarse y el ministerio público tiene que revisarse porque decir Jerry Berenice a Guido Gómez Mazara confirmarle que Manola TV era este joven peligroso claro eh para Aneudis Aneudis no cree la versión de Manola TV Manola TV dice que le registraron el nombre hay que decir que Aneudis Santos fue el primero en dar el dato de a quien estaba registrado el nombre de Manola TV eh Aneudis es que ese nombre está registrado desde desde julio del año 2023 y Manola TV habla de que registran el nombre evidentemente para que tenga lógica la narrativa o coherencia a raíz del éxito que tiene el canal pero pasa que el éxito de ese canal no era palpable en julio del 2023 Manola TV toma toma vuelo vamos a ver eh agosto septiembre por ahí o sea que literalmente hablando el nombre se registra en la misma fecha que él comienza a transmitir si pero él está metiendo al medio a quien a quien registró el nombre porque fíjate que está recurriendo a los servicios del detective para por favor detective eh dé con este hombre incluso te está pidiendo el favor a ti también es decir que no bueno pero él por lo menos espera que Ángel Martínez no no haga nada malo en contra de él ya eso es todo simple bien no 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 yo quiero que sepa que yo estoy en la mejor disposición de ayudar a Manola TV de orientarlo porque yo tengo más problemas que Manola TV en República Dominicana yo tengo ocho órdenes de arresto en República Dominicana yo tengo dos contratos de muerte activos en República Dominicana Manola TV ahora es que está siendo el objetivo del gobierno dominicano de los servicios de inteligencia de República Dominicana que lo quiere y el empresariado de Santiago que está metido en la pata de los caballos cogiendo dinero de operación Falcón quienes mandan dos mil quinientos kilos de cocaína ya de aquello ya de aquello a los Estados Unidos de Europa y Puerto Rico o sea ese empresariado de Santiago es que está en parrilla ardiente y quieren eliminar a Manola TV porque Manola TV lo ha expuesto déjame decirte pero yo también tengo problemas con ellos porque yo soy un objetivo del crimen organizado de República Dominicana o sea yo voy a yo me voy a ser amiguito vamos a llamarlo así de Manola TV porque yo quiero proteger a Manola TV que nada le vaya a pasar Ángel tú sabes que aquí ya la ley del DNI está activa está está ahí que si al presidente o bueno el presidente da la gana de decir señor Ángel Martínez está obligado a darme información de dónde está el paradeo de Manola TV porque está tipificado como un acto de terrorismo comunicacional tú sabes que el PRD el PRM la mayoría de sus dirigentes van a terminar en la cárcel en un frío sótano de Estados Unidos déjame decirte yo me puedo jugar el título mío que el PRM va a terminar en un calabozo la mayoría Purcal ya está marcado Eduardo Estrella tiene un expediente activo Ulises tienen el torito o sea ahora hay que ver porque los Estados Unidos nada más tienen intereses los Estados Unidos no tienen un objetivo de acabar con el narcotráfico ni nada de eso los Estados Unidos tienen un interés y vamos a ver si ellos mueven ese expediente porque si en Colombia por 10 millones a Ernesto Sanfer tú te recuerdas por 10 millones de dólares que entró el cartel de Cali a la campaña de Ernesto Sanfer los Estados Unidos hicieron aquel alboroto en el 1994 prepárate por este desroche de recursos del cartel de Sinaloa en Santiago y en la estructura misma del PRM prepárate que esto viene fuerte porque el departamento de justicia según los dos fiscales con los que he hablado está decidido a traer y a poner un ejemplo de con el PRM bueno pero también hay que hay que aclarar que el detective Ángel no no dijo categóricamente que fuera yo él dijo que fulano le dijo fulano y fulano y que él simplemente iba a investigar iba a investigar y eso fue lo que hizo eso estuvo fenomenal muy bien entonces y finalmente da como una identidad precisa más allá de quien es propietario del nombre que repito para mí está vinculado conscientemente a Manola TV bien no felicidades Ángel Martínez felicidades por esto yo lo que creo es que tú me dijiste a mí no me interesa cambiar mis hábitos yo lo que creo es que debe de cuidarte hermano porque en República Dominicana hay un descontrol y matan a cualquiera mira cinco abogados asesinados y nadie sabe quién lo asesinó nosotros tenemos investigaciones abiertas cinco entonces tiene que cuidarte porque lo más preciado que tenemos es la vida y tú tienes una cruz encima de tu cabeza con estos bandidos quizás por tus comentarios tú tienes enemigos no que te crea eso de que tú me estás diciendo que te gusta el sereno y que y que te gusta la mañana yo te diría ojo hermano porque tú tienes encima enemigos poderosos y no sé por qué te tienen una vigilancia las fuerzas armadas yo lo puedo probar que las fuerzas armadas de República Dominicana un comando de asesinos de las fuerzas armadas te tiene vigilancia y yo lo puedo probar bueno vamos a entrar a otro tema pero vamos a hacer una pausa Ángel Martínez porque tenemos un tema pendiente contigo y la quinta pata y un asunto de una réplica que pediste aquí en el canal porque te sentiste ofendido por nuestro compañero Edwin Cruz vamos a una pausa y regresamos con esto ¡Gracias!